Si ya no tenemos nada que nos vincule desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la amistad, sino que la política en su esencia es pura conveniencia, pura mercancía y esto es una doctrina heredada de Joaquín Balaguer, que decía que no tenía enemigos políticos, sino simplemente... En política no hay amigos ni enemigos posibles. Tomando eso como referencia, si cualquiera de ustedes que está aquí se viera en la situación en la que actualmente se encuentra Leonel Fernández, ¿se iría o se quedara en el partido? Amado, primera pregunta para ti. No, yo pienso que ya la situación por la que Leonel está atravesando, ya esto que ha pasado... Yo me imagino una reunión del Comité Político en el futuro. ¿Cómo se sentiría Leonel Fernández siendo presidente del partido y habiendo sido tan vapuleado dentro de ese mismo organismo? ¿Cómo te sentirías sabiendo tú de lo que opinan tus compañeros de ti? Interesante ver esa mesa, Leonel en el centro, Danilo al lado, Margarita en el otro extremo y Gonzalo en otro... Porque es que todos, todos lo han ninguneado. Porque ellos se van de acuerdo, ¿verdad? Que ellos se van moviendo de acuerdo a la posición. Sí, todos lo han ninguneado. Sí. Entonces, yo pienso que tú te sentirías muy incómodo y para una gente su dignidad se vería afectada y por ende yo pienso que quizás la salida, la mejor salida, lo que desmiente mi artículo del Jaya, porque yo tengo otra, pero producto de los acontecimientos que se producen, después de yo haber escrito, tengo necesariamente que cambiar de opinión. Yo pienso que él debiera de irse. ¿Y qué tú piensas? Ten en consideración esto, voy a anexarle a la pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Usted iría sabiendo que tú vas a abandonar la principal franquicia política de la República Dominicana sobre la base de defender o de reaccionar ante los desabruptos de tus compañeros y ante las malas artes de que fuiste objeto para despojarte de tu posible candidatura presidencial? Pienso que Leonel dentro del PLD no tiene opciones. Debe de irse. Si se queda, se le cae el discurso. Perdería la credibilidad que él ha asumido en defensa de la transparencia, del correcto manejo de unas elecciones o unas primarias, que es el caso. De quedarse dentro del PLD, no solo se le cae esta parte, sino que no tiene apoyo dentro del mismo. Más que una parte importante de las bases, pero de quienes dirigen el PLD. Él está solo prácticamente. No, yo creo que no. Entonces, ahora lo, pues cuando... Sí, yo creo que no. Entonces, o sea, ante todo esto, si se queda, pierde credibilidad por todas las posiciones que ha asumido, que su partido, quienes lo manejan, aunque él se saca diciendo que ellos son los que están haciendo el fraude y todo lo demás, está acusando al partido de quedarse y pues él formaría parte de alguna manera de todo este mal manejo que tiene el PLD. Si se queda, no tiene apoyo. ¿Qué haría Leonel Fernández apoyando a un Gonzalo? Imagínese usted. Entonces, quedarse ahí sumido con los brazos cerrados para unas elecciones del 2020. No tiene opciones. Debe de irse. Yejan, ¿qué tú piensas? Gracias. Muy aceptado, Carolina. Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que él se va. Debe irse porque ya la situación está muy... no hay sinergia dentro del equipo ni de él con sus partidos. ¿Sinergia, dijiste? Sí. Coño, tú tenés eso. Esa armonía que debe existir. Creo que él se va. De hecho, todo esto que hemos visto es parte del plan que él ha preparado para mantener su figura vigente y mantener sus tropas calientes al momento de que él decida irse. Hermano Franci. El espacio es... Yo doy una opinión en mi cuenta de Facebook en días pasados. ¿Y por qué irse? Sería como asegurar... Te va a tener que... De que él tenga... Que él tiene un problema con el partido. Señores, el comité político apenas son 34 y está actuando como si fuera el comité central. Ha transformado el accionar interno del partido y sus reglas. Entonces, una proporción de 34 no es 2 millones de militantes. Y hoy día... Franci, en todas las redes sociales, la mayor parte de los miembros de ese comité político que lo siguen atacan ahora a Leonel y lo denigran. Eso no es una cosa de 34. Pero cuando habla de... Claro. Aló, buenos días. Bueno, disculpa, Franci. Buenos días, se fue adelante. Sigue, Franci. Yo entiendo que, en principio, hasta donde le sea posible, Leonel va a mantener su posición, aunque tiene plazos respecto a la política del país. Y esta es una opinión contraria a la que propuso mi líder y jefe político, Vincio Castillo, el domingo pasado en la respuesta. Que simplemente le dijo, vaya, si usted no busca nada ahí, ese es un grupo de... Un estercolero, un grupo de rapiña que se está adueñando del partido de Juan Bosch. Ahora sí tenemos la llamada. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Para mí es un placer dirigirme a esa personalidad que se encuentra por ahí. Gracias, hermano. Muchas gracias. Le habla Juan Carlos. Ey, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Hermano, ¿sabe que existen dos personas? O sea, existen dos personas, que uno que es hablador y uno que es mentiroso. A él es mentiroso, habla mentiras, y es hablador, habla mucho. Ah, ya. Con eso estoy diciendo con nuestro signo, nuestro síndico de aquí de CEROMI. Ah, ya. Aquí tenemos dos camiones enviados por el Napa para, por lo menos, paliar un poquito lo que es la escasez de agua aquí en distintos sectores que nosotros manejamos. Eh, él se ha dado la tarea de enviar una comunicación a Santo Domingo, al director nacional de agua potable, diciendo que se le acabó el presupuesto de aquí, de, 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 de ayuntamiento. Cosas que son mentiras. Se le acabó el presupuesto, supuestamente, de, de los camiones que estaban, donde aquí no se evita un camión asignado por el ayuntamiento, sino de Inapa, de San Francisco, más cosas. Pero yo quiero reiterarle que tenemos que tener en cuenta con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque son cosas que se le pueden caer de la mano. Gracias por tu llamar. Muchísimas gracias. Y que estén un lindo hermoso día para todos. Gracias a ti. Socrates, yo entiendo que no debe echar el pleito desde afuera, si es el caso. Pero, lo que se dislumbra y lo que las redes sociales dicen. Carolina dio una respuesta muy, muy fuerte. Un detalle, a propósito, Leonel va a hablar esta noche al país. Ya quizás sea el momento donde él decida. El Leonel va, según veo aquí en la primera plana de la, de la prensa nacional. Sí, ayer dijeron que posiblemente hoy va a abrir. Me gustaría escuchar la posición de... Oye, ya a las 10 y los problemas... Carolina, adelante Carolina. A las 10 de la noche, debe ser más temprano. No, porque es ahora la expectativa del día completo, un asunto. Me gustaría escuchar a Francis en relación a esa posición que he planteado. Y que entiende, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado, con la imagen, con la credibilidad, con ese apoyo que él no tiene dentro del PLD. En estas condiciones, Francis, ¿tú entiendes que él debe de quedarse? O sea, de sumaría la dudaría. Es lo que te digo, que en principio yo he tenido una posición de que ¿por qué irse? Porque estaría desconociendo que hay un partido con una organización, que es una organización, y le han dejado, o se está viendo, que solamente el comité político, que son 22, los únicos que aparecen siempre, es el que decide. 22 de 34. De 34, ok, pero son 34, frente a un partido que dice tener 2 millones de militantes. Y las bases del partido son las que se han expresado en un millón en esa votación. Yo no voté, porque no soy del partido. Pero recuerden que el partido está, es el comité político, comité central, y aún así dentro del comité central también, ese grupo, ese mayoría. No, pero no. Y en la mayoría. Y en el congreso, las bases. Y en las alcaldías, donde quieran. Hay una situación que tú le estás contando. Leónel Fernández, hoy por hoy, uno de los pocos dirigentes políticos de la República Dominicana que tiene una faltriquera llena de votos, con una cantidad de votos. No, no, no. Díselo, díselo, díselo. ¿Qué es eso? Una faltriquera. Díselo más sencillo. 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 La pregunta ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, oye. Leónel Fernández tiene un bolsillo lleno de votos. Ah, bueno. O sea, tiene una cantidad de votos. Y es el líder del PLD actualmente. ¿Ustedes creen que es el voto de Leónel? Sin cuantos, sin esto. Doña Lourdes, dígale algo a este muchacho que deje hablar a sus compañeros. La respuesta, Sócrates, que no la vio. Yo voy a tener que hablar con Lourdes. Voy a estar a su casa. ¿Tú entiendes que Leónel se debe de ir del PLD, sí o no? No. No, ok. No se debe de ir. Señores, tenemos...